Y nosotros seguimos con más informaciones. Una regidora de Atomayor denunció que al lado de su casa hay una iglesia que según ella no la deja dormir. Los miembros de esa congregación lo rechazan. Jonathan Caraballo nos presenta los detalles. Oigan eso. Y miren la luz. La regidora del PLD, Alba Liria La Camorita, denunció la iglesia congregación apostólica y profética nacidos del espíritu. Porque supuestamente el fuerte ruido en horas de la noche no dejan conciliar el sueño. Bueno mi amor, esto es como que extraño, yo no entiendo. Porque el pastor, yo creía que las iglesias se respetaban, que como que respetaban la palabra de Dios, pero ya yo veo que no. Yo sí le despegué, porque yo llamé al coronel y le dije, coronel, tienen una bocina, todo lo que da, y una planta que parece un bulldog. Y el coronel me dijo, te voy a mandar la patrulla. Yo le dije, pero es lo que la patrulla viene, yo no puedo, yo no aguanto esto. Y mira, ahí es que ellos pegan muchísimas cosas. Yo tengo muchas grabaciones de ellos, conectando muchísimas vainas. Y cuando, como es ahí que lo pegan, yo lo despegué la planta, es verdad. Yo le despegué la planta, porque entonces una bocina, todo lo que da, y una planta con un trator alante me tenían loca. La denuncia hecha por la regidora, fueron aprobadas por algunos vecinos, quienes no quisieron salir en cámara, pero sí hablaron. Después que el pastor se iba, entonces era que empezaba la carrera de quina, quina, la aplaudidera, la boceadera, la sopladera de motor, se sentaban ahí en la cosa, hasta que él un día le dije, el sueño del ser humano respetado. En tanto que el pastor y miembros de la congregación expresaron que como esta funcionaria siendo una autoridad, agrede y apedrea la casa de Dios. Esta señora, siendo ella una autoridad, en vez de contribuir con el trabajo social que se está haciendo, para ella cual fue elegida, ella se convierte en piedra de tropiezo. Mira esa cantidad de jóvenes que hay ahí, son miembros de la iglesia. El domingo vivimos la casa del terror, fue un tiempo de pánico, tenemos pastores de Argentina, invitados internacionales, y cuando vieron este atropello, toda esta pedrada, estos golpes, los videos están ahí, las fotos están ahí, las pruebas están depositadas ya. Queremos hacerle un llamado por estos medios, a las autoridades competentes, por favor, tomen medida en el asunto, las cosas se están yendo de las manos. Me agredió mi vehículo, fue al bonete, me le dio un varillazo, ahí están las fotos, están las pruebas. Entonces, ¿qué están esperando las autoridades? ¿Qué hay una desgracia? Quiere decir que tienen que ponerle un acto ya, es suficiente. Una iglesia, habiendo tantos lugares, tal vez puntos de droga, tal vez discoteca, tal vez lugares donde sí se están haciendo cosas malas, ahí yo no veo que se está haciendo nada para detener, sin embargo nosotros estamos aquí, haciendo la voluntad de Dios, y estamos siendo agredidos por esta persona. En ese sentido, la señora Julita Montero, quien vive al lado de la iglesia, aconsejó que lo más importante es que se llegue a un acuerdo amigable. Entonces ellos lo que tienen es tener un entendido, sin tener que ir a la justicia, entre ella y el pastor, que es el jefe que comanda la iglesia. Jonathan Caravaggio, CDN